Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar, recuerda suscribirte, darle like y si llevamos a 500 likes publico otro video como este, comparte este video con tus amigos, activa la campanita y sin más, iniciemos con las noticias. Y Jungkook y Suga conquistan las listas a nivel mundial. Armin no ha parado de apoyar su nueva canción Stay Alive y ahora están en muchas listas de música y plataformas digitales que están logrando los puestos número uno en tan solo 24 horas del estreno. iTunes, Spotify, Genie Books, Amazon, Oricon, entre muchas otras, en las cuales se reveló la composición de Jungkook y Suga y ahora está alcanzando muchos logros. Still Alive no solo es coronada en Corea, también en Japón, Reino Unido, Estados Unidos y más países alrededor del mundo que hicieron este debut aplastante. Perdón, dije Still Alive, pero es Stay Alive. Perdónenme por ese error, lol. Así es como Still Alive está triunfando por completo, gracias al apoyo de los fans de Bangtan y al gran talento de Jungkook como cantante y Suga productor que hicieron esto. Un soundtrack muy especial para su webtoon. Ya que esta canción solo cuenta con Jungkook, Still Alive da una canción como solista. Es por esto que es el solista coreano con el debut más grande en Spotify. Una de sus canciones está en el top 5 de los idols que tienen este logro. Los rankings son los siguientes. Número uno, Jungkook con 5.6 millones de visitas con el debut de Still Alive. Rosé con 4.6 millones de visitas en el debut de On The Ground. Tres, Lisa con 4.5 millones con La Lisa. Cinco, Rosé con 4 millones con el debut de Gon. Y cinco, Suga con 3.7 millones de visitas con el debut de Girl Of My Dreams. Oferta de último segundo. ¿Quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147-999-247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y BTS inspira a Lee Yu. Los fans de los dramas y el K-pop están viendo la entrevista de Lee Yu Min que dio en el año 2018. Pues entre sus declaraciones mencionó que BTS la ayudó mucho a apreciar su imagen y acabar con los problemas de autopercepción. Ella dijo que se quería operar su nariz porque no le gustaba como era. Sin embargo, fue entonces que en el álbum Love Yourself de Hype le dio un mensaje de amor propio que cambió sus planes. Este álbum de BTS incluye mensajes que invitan a todos a amarse y aceptarse tal y como son. Así que ha causado un gran impacto entre sus fans. Después de esto, la talentosa actriz también se convirtió en la aspiración de otros al demostrar que es posible amarse y aceptarse. Pues ella agregó, ahora amo mi cara más que nadie. Creo que tiene mucho encanto. Y Wun Wu The Seventeen da positivo al corona. A través de las redes sociales, The Seventeen Place Entertainment ha lanzado un comunicado en el cual revelan el estado del idol. Que se sintió con dolor de garganta y se sometió a una prueba el 11 de febrero. Esta resultó como positiva y aunque no presenta otros síntomas, ya se encuentra aislado y en recuperación. El informe también estableció que Wun Wu tuvo contacto con Hoshi el día 9 de febrero. Que también se había sometido a una prueba para poder descartar la enfermedad. Pero estos resultados fueron negativos. Sun Jun no está enfermo. Won Wu y Hoshi no pudieron presentarse al fanzine en línea que tenían con Karat. Pero era por el bien de los idols que debían estar bajo la observación por la enfermedad. Los hermosos mensajes de Karat no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, el fandom demostró todo su amor y apoyo al repero de Seventeen. Con el hashtag, hashtag, get well soon, Won Wu, los fans invadieron Twitter para hacerle llegar sus deseos a Wun Wu. Wun Wu sabe que sus fans están preocupados, así que les envió un mensaje por Weavers para aliviar la angustia que sentían. El mensaje dice lo siguiente. Karat, lamento haberlos sorprendido. No necesitas preocuparte tanto. Me recuperaré pronto y volveré. S-CoVs y DK respondieron a esto animando a Won Wu para que se mantenga saludable y se pueda recuperar bien. Bueno, antes de continuar con el video, recuerda suscribirte, darle like, compartir este video. Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este, activa la campanita y sin más, sigamos con las noticias. Y estos son algunos de los proyectos que se apoderan de Corea para el cumpleaños de J-Hope. Armin está organizando muchos proyectos para el idol tan especial. Esto en algunas estaciones de metro, pero también decoraron algunos camiones y autobuses con la imagen del idol. El idol nació el 18 de febrero de 1994, así que estamos a solo unos días de que el artista musical cumpla 28 años en edad internacional. Mientras el día especial se acerca, seguiremos viendo diferentes proyectos dedicados al idol y que fueron organizados por sus leales fans. Así que mantente muy atento para que no te pierdas ninguno de estos increíbles eventos. Y suscríbete también para que no te los pierdas. ¿Y cuánto cuestan los boletos para un concierto de Bangtan en México? Hay dos formas de saber un aproximado de precio de boletos para ver a BTS en vivo. Uno es tomando de referencia los precios para los conciertos que ya han sido confirmados para México durante este 2022, como el de Bad Bunny y Harry Styles. Si BTS se presentara en el Estadio Azteca, de hecho muchos hicieron un proyecto en el que pedían a los chicos en el Estadio Azteca, sus boletos tendrían estos precios. Gradas de 600 a 3,500 pesos mexicanos. ¿600? Eso está muy barato, no creo que en un concierto de K-pop exista eso o nunca lo he visto. Siempre lo más barato que he visto son como mil pesos. Cancha general, 3,600 pesos mexicanos. Cancha VIP, 8,450 pesos mexicanos. Bueno, yo siento que podrían ser 9,000 o 10,000 pesos. Aquí está muy bajo. Bueno, fuera que fueran los precios tan bajos, pero ¿tú qué opinas? Si BTS se presenta en el Foro Sol, este sería un aproximado de los precios para estos boletos. Gradas de 650 a 3,300 pesos. General B, de 1,100 pesos. General A, de 3,700 pesos. La otra forma es basándose en los precios de BTS que tuvo en el último concierto en Los Ángeles. Y bueno, estos fueron supuestamente las gradas desde 1,250 hasta 4,700 pesos mexicanos. General B, 5,700 pesos mexicanos. Y General A, 9,300 pesos mexicanos. Siento que esta es una mejor forma de saber los precios, tomando como referencia su concierto en Los Ángeles. El precio más alto es que los boletos sean cercanos al escenario. Así que tendrías que ahorrar casi 10,000 pesos para poder ver de cerca a BTS. ¿Será que nos está indicando algo? De hecho, una chica me dijo que había juntado 15,000 pesos. Espero que los siga teniendo y no se los haya gastado. Hay algunos rumores acerca del regreso de BTS a México. Y más ahora que están empezando a confirmar fechas para artistas internacionales. Y cada vez más vemos carteles y cantantes que llegan al país. Así que quizá nos sorprendan y sea este 2022 cuando BTS confirme fechas en México. Sabemos que los fans ya están haciendo muchos proyectos para pedirlos. Como la petición que estuvimos haciendo también en directo en Change.org. Así que esperemos que vayan juntando de peso a peso. Si juntas un peso en cada uno de estos días, tendrás 365 pesos al final del año. O bueno, un poco después. Y Tejion es fan de la creatividad de ARMY. Esto comenzó cuando un usuario de la aplicación online compartió un set de dibujos muy adorables. Y con propuestas que tocó el corazón de muchos. Los dibujos originales pertenecen y fueron publicados por la cuenta de Twitter. Arroba baba-jk En los dibujos podemos ver a los idols de BTS en versiones actuales. Pero viendo sus versiones del pasado. De manera que nos deja ver mucho que han avanzado en el proceso de cumplir sus sueños. Lo mejor es que V vio uno y decidió dejar un mensaje como respuesta. Él dijo, jeje mi corazón ahora se siente cálido. Además de este mensaje, el cantante también agregó una frase en su comentario que robó las miradas de los fans. De manera divertida y bromeó. Ven a trabajar para nuestra compañía. Seguramente muchos fans estarían bastante celosos de este comentario. ¿O tú qué opinas? Pues sí, güey. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publico otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Añón. ¡Gracias! ¡Gracias!